Siendo las 10.35 de la mañana, damos inicio a esta 15 sesión de la Comisión de Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas en Chile y Sorte. Llevar a favor la comunicación del Congreso. Rosalena Reynos Valera. Presente. Servidora de la Comisión de Edilicia. Gustavo José Navarro. Y Picado. Francisco Javier Hernández Fernández. Presente. Suena Alejandra Díaz Muñoz. Presente. ¿Verdad Díaz González? Sí, vamos a estar. Susana Javier Mercado. Cuestificada. Tenemos comunicados al asociado Alejandro González. ¿Usted se presenta? Sí, vamos a estar. Le damos con un asociado al asociado Alejandro González. Muy bien. Y también comunicado al señor Amel Sánchez, jefe de cultura. Sí, sí. Tenemos un codo. Si me gusta, le puedo creer la respuesta. Pero tiene bien. Presente el codo de la declaración de la apertura. Como punto número 2, la cuenta de la realidad en su casa por acción. Tercero, bienvenida a los asistentes. Cuarto, conformación del comité de Pega, 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 de Pega. Les pido, por favor, si están lanzando la orden del día, la otra semana. Habiendo, pues, habiendo podum y siendo aceptadas la orden del día, que nos hará inicio. Bienvenida, muchas gracias. Discuto un poquito, un poco de la demora, pero nos hablamos un poquito en la comisión pasada. Bienvenida a Alejandro Basta, está por entrar. A ustedes, parte de la comisión, muchas gracias por estar aquí. Tenemos también como invitado a Manuel Sánchez, quien va a estar, pues, apoyando a nuestra gente en lo que son las asistividades de Pega. El primer punto, pues, del que quiero hablar con ustedes es sobre la conformación del comité de Pega, de Pega. Estuvimos analizando, de hecho, desde la vez pasada que se conformó este comité, vimos que se hizo demasiado extenso. Si mal no me equivoco, lo conformaban 41 personas, de las cuales cuando teníamos reunión, yo creo que no asistíamos ni la mitad. Entonces, en esta ocasión, nuestra sugerencia, pues, es delimitarlo bastante. En lugar de esas 41 personas, estamos haciendo la siguiente propuesta que esté integrada por el presidente honorario, que es el presidente, el doctor Héctor Hugo Bravo Hernández, la secretaria general, Lucia Lorena, el tesorero, Fernando de Bata. Yo, como presidente de la comisión de espectáculos, quiero también preguntarles si ustedes, como miembros de la comisión, quieren formar parte de este comité o no formar parte del comité. ¿Te lo desean ustedes? A mí, como reglada de mujeres, sí me gustaría hacer. Sí, yo sé que sí, sí, porque va a venir a la mano después trabajando, pero, por ejemplo, como Pancho, que a veces se le hace muy difícil ir para estar asistiendo a todas las reuniones, sí pensé que antes de, o sea, preguntarles a ustedes quiénes quieren participar, porque, claro, o sea, no siento que sea por todos, o verdad, que estemos todos, pero el que sí quiera tener actividad o el que quiera estar, pues, en las reuniones, sobre todo, porque hay que tomar acuerdos y cuando no nos pasaba, y tú, yo creo que te hacía todas, que no haya acuerdos, o sea, no podríamos tomar la decisión, entonces, por eso, precisamente, quisimos reducir este número, ¿verdad? Sí, efectivamente, estoy de acuerdo con tu propuesta, con Serena, de no hacer un comité fietario extenso, porque tuve muchos problemas presentes para abrir el quórum, y acuérdense que las decisiones tomadas, con falta de quórum, no son grandes años, ahora sí, recibe un poco el comité, y por mi parte, deseo, pertenecer a este comité, y creo que de la misma manera, los integrantes de esta comisión, si no tuvieran, fuéramos participantes de este comité, y aunque, si estamos en esta comisión, debemos estar en el comité, pero es que también la decisión, sí, después de esto, sí, claro, es para yo, yo sé, porque es para ti, es tiempo muy pesado, claro, es tiempo de 80, entonces, nada más, ya me quedaría en preguntarle a vosotros, de eso, sí, ¿verdad? Sí, ellos quisieran participar hoy, entonces, estamos, está Jenny, está Sonia, ¿verdad? Continuamos, Manuel Sánchez, como, no, él no estaría como jefe de cultura, yo a lo que quiero involucrar como coordinador de este comité, es una persona que conoce mucho, sabe mucho de contrataciones, sabe mucho de eventos, de logística, entonces yo creo que nos apoyaría muchísimo, incluso estoy pensando en no tener un presidente de comité de feria, si nosotros como comité podemos manejar lo que es la feria, hay una propuesta, de tener un cliente, de tener alguien de recursos humanos, de tener alguien que esté, en cada área que se necesita, por ejemplo, dentro de lo que es el nunca, que es lo que siempre se nos ha ido de las manos, porque te llegan, te trabajas cinco horas, o te trabajas tres días, tienes que pagas días extras, nadie chico nunca eso, no se llevaron a cabo contratos de trabajo, con las personas que fueron, que estuvieron ahí en el núcleo, o sea, se descubrieron muchos detalles, entonces a nosotros nos ha llegado una propuesta, nos van a hacer una presentación, es como una consultora, ellos se encargan de llevar de día a día el ingreso de las personas, las utilidades, las horas que se trabajó, el personal, entonces, si esto no lo aprueba, yo creo que eso nos evitaría mucho, mucho trabajo, o sea, a la cual tener ya un presidente de comité de feria, sería demás, y eso no suena. ¿Pero la consultoría la tienes que pagar? Sí, claro, la tienes que pagar, pero quizá con lo que te ahogues, de lo que se te da, tan solo, en las personas que les tienes que pagar, son los excesos, que te cobran los siete, tres días, cuando lo hablan tres horas, porque no hay quien lleve ese control, no podrías pagar el exceso. Bueno, un punto de vista, es lo que estamos hablando, Rosayana, si me parece, de ese punto, o sea, si me parece analizarlo, pero que ya lo puedes, porque ahorita, pues, si no, no hay que dejar, para que, ya en ese momento, si, que se pasa por así, ¿no? Gracias. Primero, regresamos un poquito al... Este comité de feria solamente está determinado por cuantas personas? ¿Quieres terminar de leer cuantas personas? Dos, yo tengo dos al dos con ellos. Ok, perfecto, se llama Manuel Sánchez, como coordinador general, tiene que estar presente, no estoy segura, si la de inglesa se tiene que estar. que era preguntar yo eso Salvador Peña y Núñez como síndico municipal, por ejemplo se tenían además de salvado a César y a Nacho Draco como asesor jurídico, entonces yo diría que se quedará a lo mejor nada más Nacho que es el que lleva la elaboración de todos los contratos se den ingresos se den ingresos el contador se den ingresos no, 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 no pues que la idea se dengaraba a los pasadores de, no entonces egresos yo creo que no sería necesario egresos porque más bien estás siendo de Santa no estás egresando sería Ismael Contralor serían relaciones públicas serían Francisco Sandoval como director de cultura estaba también Vigal Pérez pero yo creo que tú como coordinadora y jefe de cultura es parte de estoy quitando educación estoy quitando a la del museo estaba turismo que yo creo que turismo se debe estar involucrado por lo del certamen y por las gentes que se cercan en el centro de gestor a la perra estaba Mitzi de la niña de Papil yo creo que no sería necesario o sea como meter cada área de cada evento que se va a llevar no tiene caso estaba deportes en eventos deportivos si debe estar en vídeo seguridad pública si es importante protección civil también estaba servicios municipales de Copadilla digo estaba Mancudel ahora sería pero yo quitaría aquí estaba alumbrado porque pues ya depende también de de servicios entonces pues no tiene caso estaba prensa de inscripción pues sería Carlos comunicación Mireia como padrón de licencia aquí también yo quiero preguntar si es necesario porque ellas tienen porque también está Nicolás como inspección de arreglamentos yo creo que yo creo que no no solo o sea no los dos estaba grupo protocolar chiquita que tampoco lo veo necesario la asistente del comité que tampoco lo veo necesario festividades religiosas ese es el reto pero yo creo que hay nada más indicarlo cuando algo tocante al tema de el señor de la misericordia o de sus eventos porque tampoco pues él tiene porque está dentro del comité para recordar las otras cosas estaban gente de fuera que era el propio Emanuel Ramos Rocío Navarro sobre la torre invitados a políticos que jamás se pararon pues también nos eliminan así fue el descomendente estamos hablando de un grupo como entre 20 de 41 bueno entonces el tema relacionado con contratar una gerencia pues a la organización de esta feria lo tenéis que tratar posteriormente sí claro claro eso es cierto de comisión no de comité de feria sí no 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 de comité dentro de la comisión de de este post y se tiene que pasar por la administración ¿sí? igual que no lo puedes presentar ¿cuál es el comité de feria de comité de comité o con su la conformación de conmité de feria de portada? bueno punto número 5 es asunto relacionado con los eventos que se llevaron a cabo dentro del marco de la feria de equipamiento 2017 aquí más bonito pues habría que platicarse un poquito acerca de lo que has visto bueno también ya vimos que el año pasado pues hubo muchos eventos en los cuales pues fue una pérdida porque no asistieron muchas personas sobre todo dentro del núcleo se les brindó un espectáculo casi todos los días algunos de esos espectáculos que estuvieron realmente gracios ahora lo que se pretende es llevar a cabo lo que se hace aquí del del foro popular el foro de papri junto con el núcleo que lleven una sinergia porque ya que tú presentas algo alguna buena banda aquí pues no creo que nadie va a asistir allá porque además que aquí es el tuido el moverte allá te cuesta la entrada te cuesta entonces yo creo que trabajar más en esa sinergia de no empalmar eléctos de que digas este día lo voy a dejar a lo mejor poñacito aquí pero ya les voy a llevar una buena banda para que la gente tenga ganas de ingresar al núcleo y pueda presentarse en esa variedad pero tampoco hacer tantos eventos porque sé que hay muchísima gente pero no tenemos gente para tanto lamentablemente la situación económica del país no es muy buena entonces la gente también se mide un poquito al gastar entonces yo creo que sí tendríamos que trabajar un poquito más en eso y tratar de evitar gastar pues todo lo que se gasta este año ver qué es lo que eso es otra de las cosas que mientras retomando lo de la consultoría que me gustaría ellos harían una encuesta que es lo que realmente les gusta a la gente es una encuesta donde de verdad es preguntar qué les gusta para tener gastar la fiesta y que nosotros y que nosotros también eso lo podremos algo que a lo mejor vaya más de acuerdo con los gustos de las personas yo solamente yo solamente he dejado un comentario con respecto a esa idea y culturalmente aquí en Tepatitlán en las fiestas de abril quien busca bien el centro busca bien a un evento más cultural más de tranquilidad más de castillos más religiosos entonces no me parecería una buena idea de decir traer una banda que se trató entonces con ese criterio dice más o menos a quien le guste el redajo para allá y a quien le guste el redajo para allá mira en la ciudad ahora sí que apoyando a tu comentario licenciada es correcto la mayoría de gente que viene al centro que busca es familia son adultos entonces tenemos que buscar eventos relacionados a familia y a adultos ya son los eventos que se presenten en otro lado ya es para la mar para la juventud para lo que quieran sí me parece perfecto y que no se empalmen porque si el bien es cierto había no empalme a un evento había aquí otro evento había en el museo otro había eran muchos eventos no hay capacidad de gente que empezamos mucho para que vaya porque recuerden que la mayoría vamos a lo mejor el día de semana entre semana la gente era más o menos el castillo y sí se gastaba sin embargo ese presupuesto se gastó en llevar quizás allá en unos pisos que la gente no hay para que se quedaron solos esos eventos se quedaron solos esos como el mismo que trajo el concesionario de Palente porque no tenemos tanta gente para que entre comentábamos que sí tenemos que hacer como un análisis de evaluación de los eventos que se realizaron el año pasado para no cometer los mismos con errores y pues lograr una fiesta mucho mejor que es lo que tenemos que privilegiar la calidad de los eventos y no la cantidad porque muchas veces pensamos que si tenemos muchas cosas la gente va a estar contenta va a tener más opciones que a dónde ir sin embargo sí lo vimos lo estudiamos nosotros que sí nos faltó público en muchas veces pero también quiero señalar y pues ahora sí que de modo así es nos salieron muchas veces o sea publicitados los eventos tuvimos muy exactos de la publicidad que no había sentido la publicidad la gente como nosotros entonces aparte de que había muchos ¿sí? pues cómo va a estar un lugar donde no pasa todo el entonces ¿qué pasa con esto? gastas tiempo dinero y esfuerzos presentando un evento para un público y no hay público entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso entonces yo sí le pediría a la comunicación social que nos ayude lo mismo nos pasó con con este con nuestra semana cultural y de Ciudades Hermanas todo salió muy tarde todo salió muy tarde se entregó un fundido general la gente no la gente no la entendía aparte de que no se entendía no estamos acostumbrados queremos saber cuándo días antes o muy ya antes cuando menos y que mañana va a ver esto vamos así estamos en un rato yo supe diría que no nos o que atendamos esos otros porque sería muy importante ya lo hemos comentado en el río tener yo creo que dos meses antes desde el primero de marzo porque aquí está la publicidad o sea la publicidad acuérdate este año ya era río y todo el mundo estaba cerrado y algo que me suena también bastante sí son unos bailes que traen móviles con polifoneo entonces cuando vas a el evento arrancas una semana antes con por ejemplo eventos en el núcleo de feria que viene porque se reina y yo y no sé la banda la perrita no sé entonces ya como que motiva a la gente y la gente escuche entonces yo creo que también manejar la publicidad necesaria en tiempo y forma yo creo que puedes empezar con una publicidad preventiva desde marzo pero ya llegándose las fechas ya en web hasta el bril polifoneo funciona bastante sí bueno iba yo a tomar también lo que había comentado de la oferta acerca de ser a lo mejor pues algo más religioso o más cultural fíjate a mí me llamó muchísimo la atención tú estuviste el día que se presentaban los trenos era una fluencia de este tamaño cuando era un espectáculo de verdad maravilloso solo y el día que se presentó la zona de la Santa Verde la zona de la Dinotica estaba así pero es culpa tiene muchos años pues que estamos de aquí sí pero yo te digo a lo mejor pues sí tienes que tener un gusto variado porque no tienes gente específicamente que te va a asistir a esos eventos a mí la verdad si me dolió los trenos costaron bastante y estuvo el espectáculo hermoso con unas voces preciosas y estaban solas solas ¿qué edad cayó? ¿trenos? no me acuerdo no 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 pero es como siete o algo así no pero eran como de semana no 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 era o sea eran los días porque se la fiesta es la visión la banda la banda sonora que viene la sombra de chocolate las mermeladas son baratas son slimes bonitas sí podemos usar hay que también tienes que o sea yo siento que tienes que hablarte ahí para diferentes gustos sí no puedes enfocarte nada más a por ejemplo los trenarios es otro tipo es que los te encantan a la gente le encanta y ya que no sabes que la gente se te quiere sí o sea ya la gente ya está acostumbrada a lo mejor hay que ver ese tipo de interacciones no mira ¿alguien de foro ¿cómo son foros? foros de pared foros de pared sitio fresco para el por lo que por lo que es la si no se va a afectar que el de tu familia ajá yo creo que algún día si no está haciendo la banda ajá y si va a haber sí claro pero no 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 sería todos los días no 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 sería todos los días de hecho el día que se presentó aquí la sonora dinámica en el núcleo se presentó el agua la banda la llave y con la la llave los contábamos no así entonces por eso también yo creo que es muy importante recargar el que estemos en sinergia trabajando eventos va a haber este evento importante pues y este día que nada más se haya acabado ese evento no hay necesidad de hacer el exagio que hay que tratar pero por ejemplo ya que todo el mundo espera para las fiestas de aquí que venga la orquesta sinfónica del cero en la parroquía y esa gente no te ven un minuto es para otro tipo de esculturas todo el mundo esperando los centenarios que tiene todo el mundo esperando la banda de las sacerdotas que tiene que hospitalar ya sabemos si les gusta pues marionito aquí nada más hacer otra hay 15 días sentarse cuando se estren organizando eso sentarse a personas de cultura sentarse de su actividad o sea levantar ya de esto y un punto donde el parente cuando quede la persona que va a quedar con el palencia cuando va a ver sus techas para ver si no está en la parroquía con el cero hace el curso programa bonito ahora queremos pues también el núcleo pues no recuerdo bien que si hubo mucho aumento del ingreso al año anterior o más o menos lo mismo queremos darle una decisión de internet levantarlo un poquito si no ofrece nada están las terrazas de o sea las terrazas tienen puestos de parques cuando pudieras tener un buen restaurante pudieras tener un bar no sé algo más exactivo las personas que ingresan no no había a qué acudir estaba nada más el restaurante de los hotings que se pone caño por año frente al palencia pues es lo único de más verse que está dentro del núcleo este año Manuel se quiere dar a la tarea de invitar a diferentes bares restaurantes a levantar tratar de levantar un poquito un núcleo a ver si podemos acercar con un tipo de personas que se nos van año con año a la ex este año desde el año pasado ya estaba manejando algo para ver si podemos atraer más gente a algún en la ex o en un periodo de un metro cuadrado creo que pueden ingresar me voy a no recuerdo cuatro personas eso anoche las que están ahí entonces el ingreso está abierto no 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 miren eso estamos pensando en la la protección civil que se levantara un acta donde no pueden ingresar más de tantas personas hasta por peligro porque en realidad están en los contextos sobre todo no están en los estados no están preparados como está mal y quizás esa gente ya no puede ingresar a la expo al ver que tú les estás ofreciendo me voy a colombes nada más por decirte la santa por decirte del merendero de aguascalismo merendero San Pancho acá también está de poner padre porque va a haber algo que se da ambiente entonces no sé que se les haga eso no sé qué pasó no se alcanza a hacer este tipo de ofertas o de ofrecimientos de convenios yo pienso que realmente no se alcanza no se alcanza pero ¿qué puede ser un tipo de gente o sea para que ese tipo de gente que ese tipo de mercado de clientes que acuden a la expo o no si nos vayan a un club ¿qué necesitas o puede ser para abrir las empresas en la expo tendríamos que hacer como una competencia pues entonces partiendo de ahí a organizar tu programa de un teléfono claro yo creo que también es importante algo que lo note por la experiencia que tengo que he trabajado en ambas áreas tanto para la expo ganadera y el núcleo de feria tenemos que hacer algo revisar lo que tenemos por ejemplo yo les comentaba que las terrazas las tenemos desaprovechadas y nadie se anima invertiría porque saben quién nos ha invertido al núcleo de feria yo lo que les comentaba a la región de aquí este año no va a costar lo mismo que cuesta en la expo ganadera ofrecerte un espacio atractivo invitar a marcas reconocidas yo les hablaba por ejemplo de merendero de San Pancho las Pizarme que tiene un concepto diferente que puede ser atractivo para la gente entre otros restaurantes nos habla con Santo Poyote gente que ya conoce ese tipo de marcas y darles abajo costos para que se animen a invertirle además de traer espectáculos que a la gente le gusta a la Antepa le gustan mucho los comediantes en el núcleo de feria aquí tenemos que irnos hacia la inversión para que para obtener más ingresos en el núcleo de feria porque normalmente la expo ganadera ofrece tres o cuatro espectáculos de gran calidad en toda la expo y los demás son banditas o DJs y tiene un exitazo rotundo pero cuando maneja esos tres espectáculos de nivel tienen bien yo creo que recordando por viendo el 2010 2011 que vino de González el núcleo de feria estaba a reventar hace poquito trajeron en el 2013 creo que trajeron a la chavirita el padroteo hubo muy buena respuesta entre otros los eventos yo creo que si tienen que ser un juego tenemos que ver para que nos funcione si hay dos tres bandas o cuatro bandas que están pegando pues darles la oportunidad además se dejó de hacer también el electrofex que movía a cierto público de chavos y les gustaba a mí se puede hacer un poco dinero se puede hacer un evento de calidad electrónico venderlo porque fue el año pasado entró a replicar a las otras tres mil personas y le gustó a la gente por no más el concepto de band sino también tener una alternativa si además también tenemos que orteñe que está manejando la inclusión también hacían un espectáculo un evento para personas con discapacidad con discapacidad de la empresa perfecta ¿han salido las ofertas a esas inversiones estas? sí pero lo que digo gracias 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 tengan el espacio ustedes hagan así para quien quiera y por qué es que no es una vez es iniciar esa vez la pinta así se acerca sino el que se va a poner el que comenzará te va a perder porque es algo así es que así jugar a estrategia te voy a dejar el espacio de lo que tú ganas y no es el cambio igual igual lo que no hay que horas a los tapas no sé cuánto lo mismo va a dar las mil pesos dame 30 mil pesos pero que no es cara era lo que yo le he planteado a la regidora si tú pones por ejemplo en la equipo ganadera te cuesta 300 mil pesos un bar pero no es la segura porque no es la segura acá no si la das al 10% si la das al 30 mil una terraza grande al inversionista le va a interesar y va a haber interés yo creo que 30 mil pesos cualquiera te va a hacer hasta 60 mil yo creo que es lo justo que la gente se anima a invertir la ganadera parece bien que desde el punto que no queda lista me interesa que se va a dar si no es que se empieza a ofertar de una vez que se va a ir convocatoria ¿cómo va a ser porque es simple? ¿es que por qué? es que se va a ir a lo que les comentaba ofrecérselas a un costo significativo a lo que paren los tacos es un beso de tacos por estar en la terraza me acaba de transmitir es que la gente no está si te pone el motor ¿lo va a hacer a cabo evitar también o sea los puestos es lo mismo es lo mismo no sé habíamos pensado ahora que estuvieron presentes las sociedades hermanas ellos quieren participar y se me haría como algo atractivo pero punta no recuerdas en todo y también estaría o sea como que siento que también se vería muy bonito ahí en el núcleo no sabe pero hay que ver que esté no sé de que venga la papa el juego de la cañita no es que tiene que dedicarse porque la verdad yo siento oye oye en las terrazas no hay que tener un barco bonito o algo tacos o sea la terraza o sea está bien que estén los puestos en tacos pero digo algo más bonito más atractivo o sea realmente han superizado los espacios igual como ustedes dicen pues lo alínico lo alas y 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 lo alas ya 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 eso es otro problema eso también lo alas que va a entrar no estoy seguro si los bares se vengan de tovar a ver no lo que puede es lo que aquí por ejemplo se les puede por la exclusividad se les puede comentar te lo estoy ofreciendo a tal precio que puede ser interesante para ir pero con estas condiciones o sea te lo estoy casi regalando pero le di a su ponencia yo lo que le platicaba es que yo tengo un amigo que desde el año pasado le quería entrar y él me dijo yo arreglo bonito para que también me vaya bien a mí porque realmente es mi negocio en ese tiempo yo siempre animaría y me traigo de la franquicia me traigo se me lo dan a un costo a un precio entonces yo creo que si a ese tipo de personas les interese darle una calidad a mi negocio y poner con tiempo de negocio y empezar a comer que el mismo restaurante pongan más restaurante lo más puedes vender el tipo de alimentación es para ellos lo delito hace mucho más y la edad les funciona funciona en cada parte de la fila tiene sus piernas en la parte en la parte que sucede igual se va a hacer la barra de la barra de la barra de este en la barra y se esmeran cuando no voy a llevar a la barra de este es más barato lo más barato es que le vendemos todos los ojos habría que hacer un análisis incluso hasta con números que el medio no tiene nada todavía no a veces les recomiendo ¿o igual no va a haber exclusividad? es que ya tenemos ¿no? ¿ahora tenemos que ya tenemos ¿qué tema mejor? no me voy a poner por ejemplo pero es posible de venta pero no de venta de venta de 30 4 como escribir las terrazas con las terrazas va a haber un ángel de si yo fuera una cantina pues yo también iría con las marcas un tipo o que te las como yo creo que es enormemente pensaba un descuento pero por presentar el ángel ¿cuántos no nos han hecho todo por exclusividad? en el salito aquí pero que para los que no están en la nutrición que no nos dan mucho cada 25 o cada 25 yo también lo voy a tener en la vista o bien la que la que la que la que no es tan no es tan porque hay una marca que es líder del mercado nacional lo que pasa a veces a todas formas pero no habías vivido así ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está la seguridad? Cuando sí necesitas ese dinero, ¿cómo lo recuperas a otro lado? Porque a lo mejor, si no tienes la necesidad, puedes cobrar más cámaras de raza. ¿Rental? No, no, no. Dice un músico que dices así, ¿sabes qué? En una ocasión que me acaban de tocar, que a ellos les quitaron un poco su cuello y que no les cobraron las terrazas? Sí, sí. Es que todavía el lucro no tiene aceptativo porque no hemos podido hacer ese tipo de mercado. Entonces, como lo que decían, o sea, a lo mejor él es el mínimo, o de promover el marco, es que le decían, ay, mira, si no hay un cambio, no hay un cambio, no cruza ese lucro. ¿Pero no hay nada de platicar cómo funcionar? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Es de los valientes de los que se han terminado. ¿Sí? Sí. Me reconoce la persona que inca, que todo el mundo está con muchísima parte. ¿En dónde? En la niña. Sí. Son provocaciones que tienen. En la otra. ¿Por la... Sí. 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 La verdad. Hace 15 años, las terrasas, las terrasas, las terrasas, se volvió a la que... O sea, era la estrella donde había las terrasas. Venga. ¿Qué tenían las 15 años que no había terrasas que uno tiene? ¿O por qué no? La terrasa tenía las terrasas. ¿Y qué tenían las terrasas? ¿No? ¿No recuerdo? Una terrasa y otro... A ver, entonces, el toro... O sea, ni ninguna terrasa, ni ninguna terrasa. O sea, la terrasa, ni ninguna terrasa. O sea, la terrasa, ni ninguna terrasa. O sea, o la terrasa. 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 ¿Quién tiene que tener otras terrasas? En la terrasa. Variedad de buenos. Y también creo que aquí es cuestión social. Yo te lo comento porque... En la época ganadera, cuando yo trabajé en el Yage, el primer año que nosotros agarramos, agarramos dos bares, que eran los más buenos, eran el flasbalón, y agarramos el último, el que nadie quería. Entonces, hace 10 años, el primero que era el ator, todo el mundo quería el ator, agarramos por el ator. Bueno, nosotros cuando agarramos estos, más o menos, cuando agarramos todo, todos los bares, nos hicieron la concesión de todo, entonces nos hicimos cuenta cuál funcionaba más. El primero, no vendía, el segundo, porque toda la gente de los pasillos llegaba y nos quedaron muy bien, pero cuando ya el año pasado, ya no estaba yo, nada más allá era menos, porque era el más barato. Y como todo el mundo conoció el día que ya es de moda, todo el mundo estaba bien y los otros no metían. Entonces creo que siempre la marca y la persona que agarramos los bares tienen bastante que ver. ¿Cuál es la información de la Andrea? ¿La Andrea? Aquí me encontré el contrato de la semisaría. ¿Nomás para hacerles? Para conocerles un poco con lo que participó la semisaría Corona, fueron 420 mil pesos en numerario, 30 mil pesos para el pago de publicidad de empresa en la media, ahí están los programas de dones, etc. 100 candones de cerveza para las comidas de inauguración, 50% de descuento del equipo que sea necesario para los puntos de venta de cerveza. Todo el nuevo de la Andrea se le da así como vaso para posicionar esos puntos de venta. Patrocinio de un carro alegórico para el desfile inaugural de la feria. Cada boleto de ingresos a la feria tendrá un cupón de canje, el cupón de boleto de niños será canjeado por un cubrito. Y de cinco veces el cupón de boleto de cosas a la forma de cerveza. Eso fue lo que nos... La cerveza no tiene nunca. No te va a pelear en la profesional en la cerveza. Es la nibe. Está bien. No, no, no. Gracias. El asunto de la encarna ya está cubierto. El asunto de los puertos 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 de los puertos. Aquí está en una convocatoria y yo me puedo moverte de que por el merendero zapacho que se ponen salida, se ponen... ¿Dónde se puso un carro? ¿Usted lo que había venido aquí? Este, el señor antes le dio a su... Tía le dio una franquicia. Entonces a lo mejor podemos hablar con el señor gozando las marcas. Marcas. ¿Qué es lo que se llama? ¿Se llama hasta tranquilo? ¿Qué es lo que se llama? 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 presentado Darío Martín del Cabo hace un año pues que sería imposible porque creo que son como 5 millones de pesos lo que se necesita para convertir en un gran desarrollo yo lo que vería como viable que se me haría padre si no se gasta tanto meterle a las zonas de las casas ya si ellos podrían sacar sus nubesitas afuera y también podemos platicarlo con la de un concesionario ¿te interesa qué es la corona? ¿la corona? la puerta que tengas marca a los anteriormente justo que se vea una mujer o sea que era el lugar que le metía las perras no sé si haya tanto la ingresión porque no estás remodelando todo pero año con año se ve un ligero cambio una ligera mejora claro que patrocinado yo se diría que le metieran carlincito que no gastes el amor tanto pero darle una vista es más como para irte de día de campo o sea como por misas poco a poco a lo mejor un día se logra pero a mí es que se me hizo como muy interesante yo pienso que aparte de eso aparte de hablar con que eso se parece como más trabajo como algo así es que también un poquito de vida y hacer algo que no te atraiga a la familia vuelve a lo mismo es que como el problema que sabe que vas nomás a tomar y vas a llevar mucho adjunto difícilmente vas a llevar vas a levantar y vas a los juegos a los niños cuando la gente te va y se sabe porque sabe que ya está oscura si ya está más feo pero si no más nos pones en una atracción donde haya algo ardíno donde vas a sentarte a la boca a lo mejor el resto si irían las trabas a sentarme ese atractivo esa magia hace años pero si no lo hubo estoy reforzando las trabas con mi abuela y mi papá era su gusto llevarlas a tomar y desecharlas chéveres y ahí estaban los chiquineros y me llevaron por una roquita y me dijo y es que chara pues a chiquineros y entonces te inicia a buscar eso que chara la familia que no es más chiquineros como vos sos nombriste así ¿por qué tiene tanto hoja de derecho? porque van a llevar los niños a ver otras chiquitas para saber los tomales, para saber el hogar, o sea, atentos que los estemos en un barrio. Y volvemos a lo que viene de otra marca, a la cancha. A la cancha, a la cancha, a la cancha. No nos gusten, no nos gusten, no nos gusten. Busquen eso, nos pagan a la comida, y ya están, ya no nos gusten, pues el dedo sí que la muchacha de la cama, pues el barrio puede ir para la comida. Eso es que nos guste a buscar. ¿En el café o el barrio está listo? Ay, sí, un cabrón. ¡Ah, sí! El patrocinador se obliga a entregar 400 mil pesos, de los cuales 50 mil, serán el concepto de patrocinio específico del certamen. Señorita, te participan en los 2016, entonces vamos a entregar 400 mil pesos. Así es. ¿Qué tanto? El 50%, la que... ¡Ah! Soy la pinta. El 50. Llegar 50 mil pesos en especie. Un cóctel para rueda de prensa. Visita el rancho con recorrido a planta de comida para 50 personas. Y cienes votos de publicidad de la estación 103.5 La Tapatía. Eso fue lo que me decía en San Matías. Entonces, pues yo creo... Aquí están las indicaciones del municipio. Incluir la marca Pueblo Viejo como patrocinador oficial, en toda la publicidad que se adice, para promocionar los eventos, incluyendo el palete de... de feria, bailes masivos y certamen de belleza. Bailes masivos, ¿sabes qué? Entonces el núcleo no queda... Sí, porque fíjate lo que dice aquí es... Patrocinador oficial en toda la publicidad que se realiza, para promocionar los eventos, incluyendo el palete de feria, bailes masivos y certamen de belleza. No dice el núcleo. 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 Esa es la instalación de un rebreco indicado. Exacto. En la barra... No es verdad, no me escucho. Dentro de las instalaciones del núcleo de feria, incluyen eventos masivos y... No dice el núcleo. ¿Cómo estás? Sí, está ahí siempre todo. Entonces ahí podemos modificarle que... que las terrazas que se rejen o es que no. Dentro de los puntos que estaba aquí... en las terrazas de fondo. Nosotros estaban... ¿Qué? Oye, pero los que no... los que no nos sentábamos... o sea, ahí no necesito tomarle... Estaba más de necesitas observando... Ah, sí. ¿Qué es el núcleo? No, no. Sí, no. En un año. Me acabo de hacer el núcleo de extracción. Bueno. Yo no tengo una ventaja de extracción. Sí, pues sí. ¿Cómo estás comentando? No, Alejandro. O sea... ¿Quieres decir? ¿Qué? 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 De reducir el... O sea, el número del comité de feria. Y les comentaba que se nos hicieron una propuesta, esto está dentro de la comisión de administración, donde se contrataría una consultoria. Que a mí no me parece nada mal, llevaremos mejor los números, a lo mejor todo con más tiempo, lo que nos costarían, lo ahorraríamos de los gastos que exceden o que se nos salen de las manos. Y yo les comentaba que, Manuel, por el conocimiento que tiene el libro, estaría mucho mejor al coordinador del comité de feria. ¿Qué? Es que les va. Como yo lo entendí, ¿eh? Ajá. El comité de feria no desaparece. Al contrario, yo no tengo que fortalecerlo. Se necesita un presidente del comité de feria, o un coordinador del comité de feria, a lo mejor es el presidente municipal. Sí. Primero, que sepa llevar a la retinones, porque eso me pasó el año pasado. ¿Y quién lo acordó? Sí. No sabía. 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 Es un comité mixto de funcionarios y convertidores, porque los convertidores tienen otro nivel de personalidad moral. Y en cuál te lo vas a aportar. Por ejemplo, yo, en teoría... no incluía a un comité a los que son operativos de conseguir el Congreso de la Fumción. Si tú vienes a directora soberana física, no, la chamba de seguridad pública la hacen, sí... y ellos hacen sus estrategias. y no te vas a meter, pues ni danse, ni protección civil. Sí, sí. Y ya saben que tienen que estar... No no tenías reportes, de infraestructura, de servicios públicos y municipales, de ese periodo de las instituciones. Yo me creo más lucido, por más poder de decisión, por más fuerza, de todo que hable con esa manera. Decisión del sector de patrogería. Así el comité se tiene que abrir muchas veces por semana. La consultoría yo ahora entendí que es un enlace ejecutor del comité de cine, pero la consultoría, de la cual el contrato si vas a contratar a un artista o a un mestre, hace el contrato, lo lleva a la sindicatura, lo trae, va a resolvería, lo paga, va llevando la cuenta, va llevando un título, como un... Pero no toma decisiones. No toma decisiones. Como un stand técnico. Así es, un stand técnico. ¿De la consultoría? Sí, nada más. Y supongo yo que tendrán a esa consultoría alguna forma de asesorar las decisiones con estudios, o con estudios desayunados, etc. para ayudar a alguien a tomar decisiones. Pero no con decisiones, porque no puede consultarle la fiebre. No preen. No, 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 no. Porque los empresarios hacen prueba de la responsabilidad de estudios. Claro. Si no, ahora es por todo, acá hay cuatro de ayuntamientos. O sea, ahí sería como un gerente. Es un gerente. Serían los gerentes. ¿Un gerente? Claro que yo... Al cual es un gilio. Ya, yo, o sea, si... Si lo tratáramos, así lo disfierdía. Que yo no voy a ir intermediendo. Me quedan en el área de relaciones humanas. Ellos ya llevaron... Es que ellos tenían relaciones humanas. Otro de los errores que pasó es el que no sabemos quién era la responsabilidad que ya se contrató a alguien que no sabían que ni. En muchos de los que eran funcionarios y tenían su licencia, y luego se contrataban en un municipio, les pagábamos las operaciones y les pagábamos su suelo. Sí, es lo que yo decía. O sea, que tal vez ahorrarías eso y con eso pagarías esta consultoría. ¿Esa consultoría se supone que te llevas de oro? ¿Tienes contratas, excedientes, ventas? ¿Tienes de mercado? 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 O sea, si se llegara a realizar la conversación de esa consultoría, yo no debería ya tener a un presidente con UDF. O sea, lo que funcionó este año. ¿Cómo se crea con nosotros como coordinador? Estamos los regidores, o sea, esta vez que mencionaste ya se redujo bastante el número. Porque si el año pasado estaba en vacaciones, estaba en el museo, estaba al lado de la consultoría. ¿Cómo se crea con el mercado? ¿Tienes que todo el mundo quería hacer para el parámetro, pero yo quería el parámetro? Entonces, yo creo que no sería necesario que la gente. No, sí tiene que haber un coordinador. Sí, no. Tiene que haber un coordinador. ¿Tiene que haber placer? ¿Tiene que haber placer? ¿Tendría que haber un secretario? ¿Tiene que haber un secretario? ¿Tiene que haber un secretario muy importante? ¿Tiene que haber un secretario muy importante? Porque luego, no sabemos quién toma las decisiones. ¿Es secretario no sería un presidente? ¿O tendríamos que tener una secretaria para él? No, no, no soy secretario. ¿Quieres una parte del mundo? apunten y si no desde afuera o desde dentro entonces pues siendo nada más si estaría de acuerdo que Manuel Luch funcionara como coordinador para que él también ya pueda irse adelantando de estar viendo posibles contrataciones pero tienes que formar el comité sí, sí puede ser representar el comité ¿por qué puede ser? sí, pero dale fuerza si no, si tenemos que presentar recibir el ayuntamiento para que le desfuerce y luego ya integrar el comité ¿por qué quiere como un parte de las ruedas? ¿que va a realizar el coordinador? ¿que ha llegado de ahorita? ¿que se va a hacer? ¿que ha llegado con el presidente? ¿que tiene que ser enterado? ¿que se ha espaldado? ¿que ha llegado con el espaldado? ¿que ha llegado con el espaldado? ¿no? ¿que ha llegado con el afirmativador? el que te va a tomar las decisiones y el que te va a aportar las decisiones no metas que te jure la jarria no metas da gente que te dé problemas ese es tu comité de características aparte de tu equipo aparte de tu equipo el que te va a ayudar el que te... el que te hace las llamadas nos mete gente con poder de decisión y con visión aquí hay más ayuda que la gente pasaba las que necesitaban y aparte se pasa una milita coordinador de comité de género y que estén bien especificadas las funciones de la gente es necesario que estén de peso no, nada más ingresos en teoría en teoría ellos se van a manejar todos los cuadros o sea que en teoría ellos se van a manejar todos se van a hacer todo todo el examen no, 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 todo el examen ¿para qué se paga? aquí hay el contrato para que estén justificados todo pues porque la gente ha estado pasando mucho de eso oye, pues es que yo ya lo contraté y que si no me pagan no tanto no, pues es que voy a ir al contrato con otro firmo si no, 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 si no tengo los contrato de la gente en ejemplo de feria como para elnehmer el parecer sí, es que es muy bien y para una persona no sé si es demasiado entonces ya, si hay un staff que cada quien se va a encargar de lo suyo Bueno, pues el ejemplo de Feria, de Teatro del Pueblo, para que lo vean realizando porque terminamos tiempos con los contratos. Y hay que estudiar con quién, eso de los patrocinadores, con cómo lo podemos manejar, para que no sea de exclusividad, la venta del producto no vale. A lo mejor, como dicen, la imagen que sí sea, pero que la venta, pero van a tener otro tipo, si no te gustas a Matías, es que me hagan la línea, si no te gustaba, no te gustaba, no te gustaba la herencia. Oye, incluso, puede ser que en una perla se soluciona, este es donde está el regalito, pero tiene un regalito y está donde está el regalito y está donde está el regalito. No pasa nada, no te puedo saber, Manuel, que no te llevan pasado, hay pasado un sub, tenemos activación de la luz. Tú no tenías que recuperar ni nada, tú no te preocuparías, ¿qué otra vas a seguir? ¡Uy, el otro, el otro! Sí, la verdad no se va a hacer eso. Yo creo que es que ya no puedes tocar las baterías por cuatro o cinco minutos, ¿cuántas? Porque es que traigan gente. Sí. Hubo 20 años, pero uno, de todos, ¿no vamos a hablar de si el punto de voto está? ¿Solo? Exacto. Sí. Que no va a ser tanto. Sí. Sí. Bueno, bien, pues, siendo las 11.30 de la mañana, vamos a terminar esta iniciada comisión de espectáculos y festividades circas, las próximamente los citan. Te dejo nuevamente para ver qué avances tenemos, qué propuestas se tienen para la batería. ¿Verdad? Muchas gracias.